Entre todos tendremos que intentar arreglar un poco el mundo que nos toca vivir, que yo creo que está bastante podrido, se podría decir, bastante mal. El lenguaje audiovisual para mí es mágico, sobre todo porque te permite reunir todas las artes. De alguna manera, yo sí que había hecho fotografía de jovencito, me gustaba mucho y me gusta mucho la música, me gusta la danza, me gusta el teatro, entonces el cine creo que es una herramienta donde puedes mezclar todas las artes y además contar historias. Tengo un perfil que creo que me interesa el tema social bastante y el cine es el canal perfecto, digamos. Empiezas a pensar en las cosas que a ti te gustaría contar a través del cine, ese maravilloso medio. Bueno, no sé si el cine igual no es la llave para arreglar nada, pero sí que puede sensibilizar a la gente, por lo menos como para que sean conscientes de otras realidades que de otra forma, pues las entidades, las más media, las noticias, los teledarios, la prensa, como no nos la cuentan, pues hay gente que realmente no lo sabe. Entonces yo creo que sí que hace falta un cine social o un audiovisual social en el que nos cuenten la realidad más cercana a lo que es de verdad, que creo que desde luego en la televisión o en la prensa no se ve. Yo creo que el medio es internet. O sea, yo por lo menos ahora el tema de hacer películas es mucho más fácil que antes porque es más fácil, ¿no? Porque podemos rodar con equipos mucho más asequibles y es verdad que el problema está a lo mejor en la distribución, en cómo hacerlo llegar. Yo creo que no cabe otra que es pensar en las redes, ¿no? En la web, no hay otra. O sea, el cine además, tal como lo conocíamos, es una cosa que va a peor. Entonces siempre puede haber filmotecas o sitios donde la gente se pueda reunir, hacer certámenes y muestras, pero yo creo que el gran camino es que sepamos hacerlo bien en internet, ¿no? En el que haya unas plataformas que creo que también no es realmente difícil, ¿no? Que se puede hacer y que vayan cogiendo luego audiencia y público que puedan seguirlas. Pero yo creo que es el camino y además que lo veo posible. El cine al final es un medio donde manifestar, pues es una visión, una opinión, un desencuentro, cualquier cosa, ¿no? Que necesites manifestar como puede ser cualquier otra disciplina artística como la danza, la música, el baile. Es difícil pensar que vamos a poder arreglar el mundo, ¿no? Tal como está de podrido, ya digo, pero ese sería un camino, desde luego, con la educación. O sea, yo siempre he dicho que si no hay educación no se puede hacer nada. Y la educación, pues es eso, es culturizar a la gente desde la base, desde cuanto antes se puede hacer, ¿no? Y eso son institutos, colegios, universidades. Es un buen camino, yo creo. Gracias.